Sí, mucho gusto. Buenos días para todos. Gracias por el espacio. Bueno, ahorita me desentendí un poquito porque yo tengo acá un servicio técnico de celulares y pues estaba ahí atendiendo un cliente rapidito. Bueno, los saludo a todos. Yo estoy desde Ocamonte, Santander. Yo soy de Ocamonte, Santander, un pueblo que es muy bonito pero casi no se nombra, pero estamos haciendo historia acá. Tenemos un equipo muy bueno acá y bueno, yo tengo un testimonio realmente muy poderoso que contar, realmente muy dado, muy creíble y no quería desaprovechar la oportunidad para decirlo. Yo trabajaba con Claro Televisión como técnico instalador el año pasado y de repente, no sé si de tanto andar en moto para todos lados, yo tenía una zona muy grande, me empezó un dolor como en la vejiga. O sea, yo decía que era un dolor en la vejiga y me empezó ese dolor tan raro, todos los días ese dolor en la vejiga y bueno, yo me aguanté así cerca de un año, así con ese dolor. Pero empecé a darme cuenta que había un problema porque me empecé a notar que empecé a orinar constante, a disminuir el chorro de la orina y bueno, en fin. Empecé a tener problemas de que tenía que levantarme varias veces en la noche al baño, cosa que no sucedía y bueno, en mi caso yo tengo 50 años y pues yo sé que los hombres ya mayores de 50 años pues empieza a molestarnos un problema que se llama la próstata. Hasta ahorita ni siquiera hasta los 50 años, porque ahora es de los 30 años en adelante ya hay personas o muchachos o hombres así. A mí me hospitalizaron, me hospitalizaron en junio en la clínica Santa Cruz de la Loma de San Gil y de ahí fue remitido a la clínica Ardila Lula en Bucaramanga donde duré una semana hospitalizado por el mismo problema. Me hicieron todos los exámenes, me hicieron exámenes de próstata, de todo lo que había y nada. Bueno, allá estuve, pues obviamente con medicamentos pues uno se calma, pero yo llegué, me dieron salida, llegué y seguía igual, seguía igual, yo me sentía mal, empecé a sentir que ya orinaba muy poco y yo me preocupé bastante hasta que en agosto me contactó un amigo, incluso lo dejen visto dos días porque yo sabía que me iba a presentar un negocio, una persona a la cual habíamos hecho varios negocios de plataformas, en fin. Y yo no quería más negocios, ¿sí? Y él me contactó. Cuando él me habló que era de productos, la verdad yo le dije que no porque yo conozco de productos desde el 2008, estoy en una compañía. Es más, les digo, soy diamante, ojo lo que les puedo decir, soy diamante en una compañía que se llama DXN. Ustedes algunos habrán escuchado de Ganoderma. DXN es una compañía muy buena, pero pues soy diamante sin brillo porque pues no gano ni un peso, ¿sí? ¿Por qué no gano ni un peso? Porque para activarme como diamante que soy en la recompra son 100 puntos y esos 100 puntos equivalen a cerca de millón 100 mil pesos colombianos. Bueno, entonces, él me habló y yo le decía, no, pues para esa gracia yo me activo, que yo conozco los productos de Ganoderma desde hace mucho tiempo y sé que son buenos y para esa gracia me activo en DXN. Y él me dijo, mi hermano, esto es bueno, créame que el plan de compensación es muy bueno, usted es una persona de negocio, bueno, en fin. Y yo, ¿qué hice? Le acepté una invitación, ¿sí? Y miré la presentación, entonces me sonaron los productos porque tenía arándanos y yo eso no lo conocía. Me sonó el tema de la turmalina, tampoco lo conocía. Y me registré, de hecho, registré a mi esposa ese entonces para probar los productos y cuando me llegaron los productos le conté a mi amigo mi problema, que creo que de pronto está cansada, la de Fabiana Maris. Y le conté mi problema y él me dijo, hermano, use los protectores y a mí me causó risa y risa y de todo, porque yo dije protectores, eso es para la, incluso lo dije así, lo digo literalmente con todo respeto, pero lo digo yo y eso es para las viejas. Sí, y bueno, este, yo, yo cogía el paquete, lo miraba y yo decía, no, pues cómo voy a poner yo esa vaina. Y un día él me insistió, me dijo, póngase los protectores y verá, empiece a ponerlos. Yo lo que hice fue que un día que me dejaron solo acá en la casa, yo tengo una esposa y dos hijas y pues me dejaron solo en la casa y yo estapé un paquete de eso, incluso lo estapé mal y me puse uno. No sabía cómo hacerlo. Les cuento algo para que, por si les llega a pasar. Cuando yo me puse el primero, como él me dijo que había que humedecerlo un poquito, yo lo que hice fue que cogí el protector y fui y lo puse en la llave, en la llave y lo puse así que le cayera agua y claro, se mojó demasiado y cuando me lo coloqué y esa vaina me quemó, me quemó. Yo dije, no, esta vaina, cómo se va a poner uno esa vaina. Bueno, ya me di cuenta que era un mal uso que le había, que le había dado, pero al siguiente día volví, me coloqué otro, escondías, yo tenía un paquete escondido. Y bueno, mi testimonio para no alargarlo tanto es que después de ese problema tan grave que yo tenía a los 20 días de estados usando constantemente, a los 20 días exactamente, empecé a notar un cambio tremendo, que no sentía dolor, que fue el primer cambio que yo sentí. Y ese dolor que tenía en la vejiga se me fue quitando, se me fue quitando y se me quitó, ¿sí? Al día de hoy puedo decirlo con toda certeza, lo recomiendo al 5.000 por ciento y siempre en mis presentaciones, en las reuniones que hago, donde quiera que voy, ese es mi principal objetivo, es recomendarles a los hombres los protectores de HGW. Realmente mi orina volvió a la normalidad, no tengo que levantarme de noche al baño, me siento súper bien. Bueno, entonces es algo maravilloso realmente. Aparte de eso, cuento uno rapidito que incluso lo digo porque hay una hay una cremita que se llama la crema de contorno para ojos. Lo quiero contar porque ya sucedió acá. Nosotros la tenemos, las usan, las usan mis hijas y yo tengo una en los ojos. Bueno, acá en el Zoom no se alcanza a ver, pero yo tengo en los ojos unas bolsitas, unas bolsas ahí de tanto estrés, de tanto sufrimiento, tal vez de las agonías que nos hacían pasar las criptomonedas anteriormente. Me salieron unas bolsitas ahí todas raras y yo empecé a usar esa esa cremita en para las ojeras. Empecé a usarla en un solo ojo, sí, o sea, en un solo ojo porque yo quiero hacer la prueba. ¿Cuál crema? ¿Cuál crema? La, la, la que hice que contorno para ojos. Ah, ok, ok. Y resulta que que empecé a usarla así en un solo ojo y bueno, empezaron a notar la diferencia. De hecho, cuando que antier estaba en una reunión en Charalá y y los mismos líderes, compañeros míos me dijeron, oiga, usted se está echando algo. Yo dije, me estoy echando la de la de contorno para ojos y me dijo, pero cómo se la está echando? Yo le dije, me la estoy echando en un en un solo lado y claro, automáticamente se ve la diferencia. Es más, no la he usado sino como ocho días porque a mí se me olvida echármela. Sí, y la verdad, la diferencia es brutal. O sea, los productos son impresionantes. Yo quiero decir una cosa aquí para terminar y para no alargar más, pero hay algo en lo que yo me he enfocado y en lo que tenemos que todos enfocarnos. Mire, todas las personas en las casas, la mayoría de las personas que uno habla están enfermos de algo. La mayoría, casi el 99 por ciento de las personas le dicen a uno que está enfermo de algo, pero hay una enfermedad más grave y quiero dejarla clara acá. La enfermedad más grave es el no creer, porque las personas no creen y siguen usando su crema colgate, no sueltan sus toallas, cotes, sus toallas, bueno, en fin, las que sea, no sueltan su jabón X, su champú X, no lo quieren soltar. Sí, la verdad es algo increíble. Yo digo, venga, en qué cabeza cabe si tenemos un producto revolucionario comprobado 100 por ciento, 200 por ciento en todo el mundo que nos beneficia la salud y que adicionalmente la compañía que lo tiene. Nos da dinero todos los días, porque mi testimonio de finanzas también es muy bueno todos los días y las personas dicen no, es que es que es que qué pasa si yo compro un paquete en la compañía y yo no y si yo no gano dinero. Yo necesito saber si gano dinero y yo simplemente les digo, venga, cuántos años lleva comprando el mismo paquete o la misma recompra y cuánto dinero ha ganado ni un solo peso. Sí, ni siquiera salud ha ganado. Entonces, ese era mi testimonio. Muchísimas gracias por permitirme en el espacio. De verdad que les agradezco mucho.